Hoy vamos a platicar con Fernando Figueroa, que es viejo conocido de este programa de radio, sobre la salud mental durante y después de la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud ha afirmado a principios de este mes que está terminando que hay una pandemia de salud mental en marcha en el continente debido al aumento de casos de depresión y ansiedad por COVID-19. Y me imagino que es algo que ustedes han visto. Por un lado, la pandemia logró que mucha gente se dedicara y empezara a buscar otro tipo de caminos para evitar este tipo de situaciones en donde la ansiedad los engullera, los comiera. Entonces, hay gente que aprendió oficios, hay gente que comenzó a practicar deporte, hay quienes comenzaron a hacer otro tipo de labores dentro del hogar, comenzaron a cocinar, aprendieron efectivamente a cómo, en dónde estaban los recovecos con mayor polvo que había dentro de su casa, etcétera, etcétera. No obstante, hubo un sector de la población que la pasó muy mal y la sigue pasando muy mal a partir del COVID-19. ¿Por qué? Porque las casas se achicaron por principio de cuentas. Miren, yo me imagino que muchos de ustedes, por fortuna, pasaron el confinamiento en casas y departamentos que mínimo tenían una ventana, que mínimo podían voltear y ver hacia la calle, que tenían la gran posibilidad de ver otra realidad, otro mundo que podía ser factible a partir de cuidarnos todos. Hubo gente que no tuvo esa posibilidad, gente que vivía en territorios de áreas de 40, 50 metros cuadrados, y no vivía uno, sino que podían vivir cuatro, cinco, seis, porque además las casas se volvieron a poblar. Muchos de los hijos que anteriormente estaban estudiando o estaban en otros lugares tuvieron que regresar a la casa de los padres por cuestiones no sólo de salud, sino económicas. Piensen por un momento que esos jóvenes adultos que habían migrado de sus casas encontraron que no había otra forma de poder subsistir que regresar a la casa de sus padres porque los trabajos que tenían desaparecieron. No tuvieron ningún tipo de apoyo económico gubernamental. Los empresarios quebraron o tuvieron que bajar sus operaciones o, de hecho, los trabajos que tenían ya no eran necesarios debido al confinamiento. Y esto comenzó a tener una problemática peculiar dentro de cada casa. Y eso específicamente fue lo que disparó estos índices de depresión y ansiedad. Depresión, por un lado, tomando en consideración que para mucha gente el convivir de esas condiciones o, en caso contrario, el no tener con quién convivir causaba graves, graves problemas. Y la ansiedad de saber cuál es el futuro. Pero muchas veces, ya de por sí, tenemos estas ansiedades ante las expectativas no logradas, esas expectativas que no llegaron a buen puerto, para que después lleguemos a estas consideraciones en donde pareciera que el futuro no está. Y que el futuro, además, está cambiante no hacia lo positivo, si hacia lo negativo, aunque solo sea en pensamiento. Porque si se ponen a pensar y a reflexionar durante un momento, pues, como estábamos a 31 de mayo del 2020, como estamos al día de hoy, a finales de mayo del 2022, el vuelco ha sido muy positivo. Sí, sí, somos una sociedad que tenemos grandes problemas y que tenemos gobiernos ineficientes y que tenemos graves problemas para la inversión empresarial y para poder crear empleos y certidumbre a ser la sociedad. Pero eso no deja que efectivamente hay cifras, resultados y hay visiones promisorias que tenemos que tomar en consideración. Así que, sobre eso, vamos a platicar el día de hoy. Aquí, en ¿Qué tal, Fernando? Estará Fernando Figueroa, también estará Rina Musal y tendremos la sección de Fabiola Guarneros, entre algunas cuantas cosas más, el mexicano rifado y, por supuesto, sus mensajes que yo les vuelvo a decir. Vamos a hacer una tendencia positiva que es muy necesaria en nuestros tiempos. Entonces, para que efectivamente ustedes puedan participar, el hashtag es AquíEstamosFernanda, así. Hashtag AquíEstamosFernanda, ¿no? Y así, cada quien que nos esté escuchando esta mañana no tienen que arrobarme a mí, arroben a QTF, que es lo más importante, y utilicen el hashtag AquíEstamosFernanda. Vamos creando una tendencia positiva en redes tan complicada en estos tiempos a partir de la división y de esta situación en donde creemos que todos tenemos una ideología distinta y que es absolutista y que no podemos tener ningún tipo de conversación extra con nadie que piense distinto a nosotros. Dejemos a un lado esa trampa de pensamiento que tienen las redes sociales y que a partir de la polarización lo que se quiere es tener un mayor número de usuarios y demostremos que podemos hacerlo a partir de mensajes positivos. Y creo que el del día de hoy puede ser una gran opción. Así que el hashtag es AquíEstamosFernanda, así que gracias a Carlos González, a OnitaDesign, a Cecilia, a Cáncer, a Claudia, a Marco, a Robe, a Yomera, a Mayra, a Mr. Peñalovsky, a Miss Brightside, a Ana, a Nubia, a Cecilia, y así a los distintos mensajes que están llegando a través de Twitter y por supuesto de Instagram, que ahí la cuenta es fernanda-familiar. Vamos a ir a una pausa y sí, vamos hoy por el mejor programa. ¿Quién sabe ayer? ¿Quién sabe mañana? Y vamos a comenzar, como diría la clásica, con el pie derecho.